¿Qué es sostenerse, sobrevivir en un ambiente que es hostil? Tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de fidelidad de las audiencias. Pero creo que tiene mucho futuro porque se está viendo que no hay una esfera pública equilibrada si no existen las televisiones y los servicios públicos de información. Por tanto, momento difícil pero con futuro. La tecnología puede ser un catalizador del cambio pero no lo fundamental. O sea, su aplicación es necesaria pero lo que es importante es que esa tecnología tenga sentido para que la gente participe, para que se interprete mejor el mundo, para que haya mayores formas de acceso a los hechos, para que se potencie la conversación social, para todo eso. La tecnología tiene que ser un instrumento porque si no, nos impone el cambio y el cambio lo tienen que dirigir las personas. Yo creo que tenemos desde el punto de vista periodístico que acostumbrarnos a que aquellos que estaban habituados a solo oírnos ahora quieren hablar. Yo creo que el periodismo lo que tiene que dar es poses, ser como una especie de orquestación de la voz pública y tiene que ayudar y facilitar las referencias sobre el mundo de la gente. Entonces yo creo que cada vez generando contenidos, dialogando, criticando, es más importante el papel de las audiencias, que serán ciudadanos activos.